tal cual fueron expuestas anoche por el Presidente de la República para poder, de esta manera, minimizar el impacto que pueda causarnos en el país el coronavirus. Seguimos. Él dice que quedan suspendidas las actividades, es la misma. No, esa es otra. Que quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustible, farmacias y establecimientos comerciales. Pero no es para que usted vaya a un colmado y se reúna 60 gente. Dedicado al expendio de alimentos. A beber cerveza y rojo. Se puede llamar, va a tener su delibre para que se la lleve, o de una persona la más adecuada a hacer su compra. En los países que están tomando medidas de ese tipo, se acepta entre dos y tres personas en los stand, salen esos tres y entran tres más. Porque es la conglomeración que hace evitar el menor contacto físico con las demás personas. Seguimos, Mr. Edward. Dice aquí otra de las medidas, el presidente Danilo Medina, ante el coronavirus. De no ser posible, se implementará la flexibilización de jornada de trabajo y se recomienda que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo necesario, contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas. Me explico, por ejemplo, una empresa que tenga 30 empleados, ¿cómo disminuye ese contacto? Hay empleados que pueden trabajar desde su casa, vía la web. O tú dices, bueno, hoy vienen 15, se redistribuye el trabajo que se realiza en esa empresa y, qué sé yo, mañana o pasado mañana vienen 15 más. Es para evitar ese contacto, esa aglomeración. Pueden distribuir tres veces a la semana el personal. O sea, es rediseñar la forma de trabajar. Los menos gente posible, los menos gente posible. Porque hay personas en un cuartico, cualquiera, trabajan hasta 5 y 6 personas en un área. Recuerden que ojalá y así sea, estas son medidas momentáneas. Pudieran ya en 15 días ser más estrictas en la medida que esto avance o qué tan impactante pueda ser lo que en el transcurso del tiempo vaya sucediendo. Eso es así. Estamos coordinando esfuerzos en el plan social de la presidencia y los comedores económicos para garantizar la alimentación y atender las necesidades básicas de la población más vulnerable ante estas condiciones especiales. Lo mismo que dijo Víctor ahora. El verdadero plan, para que se diseñó esto, este es el momento. Esa debe ser la campaña que debe hacerse ahora. Ya se acabó la campaña. Eso que se intentó hacer. Se ha hecho todo el tiempo. La campaña, exactamente, pero que se quiso activar o reactivar en campaña. Ahora, ¿qué debe hacerse? Que esos trabajos, esas acciones del plan social se haga ahora y pueda llegar a esos lugares vulnerables que son bastantes que tiene este país. Eso es así. En caso de restaurante, se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de los alimentos. O sea, que usted no podía sentarse a un restaurante a esperar una comida o ir como se acostuma. Usted va, hace un pedido, usted va y los recoge y se retira hasta su casa. Los recoge o se los llevan. Exactamente. En toda la administración pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias deberán permanecer en sus hogares mientras dure la crisis. Atención, en sus casas. Más claro de ahí, ni el agua. Seguimos, Mr. Edo. El resto de los empleados públicos serán alternados 50 por semana, 50% por semana. O sea, la mitad del personal que normalmente labora en un área será reducido a un 50%. No es que se van a ir a su casa, sino que se van a turnar para dar el servicio. Solicitamos igualmente a todos los sectores productivos de todos los casos en que sea posible que implemente el trabajo a distancia menos por 15 días. Señores, yo voy a tomarme ese chin ahí porque eso tiene que ver con la situación que tuve que dar, casi duré 5 minutos hablando en un área de mi clínica. Señores, los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, que se han visitado por la menos cantidad de gente, es más, si es una sola persona mejor y que no entre, que se lleve de las orientaciones que le da a su médico, porque es que usted va a llevar o puede llevar, hasta nosotros que hacemos contacto con ellos, podemos hacerlo, llevarle otro proceso a una persona que esté en un ventilador, que tenga una condición... Así como se está haciendo esa recomendación a las empresas... Oye, yo ni me hicieron caso, Víctor. Más de 20 gente en un cuartico y yo diciéndole lo mismo. Y ninguno, no salió uno. Y me pasé 10 minutos diciéndole eso. Es que nosotros no tenemos conciencia. Oye, mientras... Mira, ahora mismo, a quien tú más quieres, debe alejarte. Entonces, por eso es, y ojalá y quiera Dios que no sea necesario, de que haya que tomar medidas represivas para lograr que se acaten las medidas. Por ejemplo, ese ejemplo, eso que dice Sergio... Oye, en un área tan vulnerable... Me imagino que el centro tendrá que tomar medidas... No, yo subí a la dirección y le dije, mira, están prohibidas las visitas en esa área. ¿Por qué? Señores, la gran mayoría de los centros grandes, hasta fuera de este país... ¿Saben dónde está el familiar de la unidad de cuidado intensivo? En el parqueo. Nadie entra a las áreas... Hay que evitar... Y vaya aquí a Cuba, además, a donde usted quiera. Hay que evitar que para que las medidas se puedan cumplir, haya que utilizar la represión. No debe ser... Aquí en Macorís... No va a ser si nosotros... Los familiares se quieren comer los pacientes con yuca. Perdón la expresión. En la unidad de cuidado intensivo... ¿Aquellos no creen que la unidad de cuidado intensivo es un centro de acopio? No, es una unidad de cuidados críticos. Su paciente está mal. Su paciente está a un paso de morir. Y por lo tanto, depende de medidas minuto a minuto y depende de medidas de seguridad entre ellas que usted no le lleve algo de la calle para que se sume más a su proceso. Entonces, para evitar que tengan que utilizarse medidas... Acciones represivas para que se... Es conciencia. Entonces, vamos a cumplirla. Vamos a acatarle esta medida. Y vamos a evitar que haya obligación de que haya que utilizar medidas represivas para acatar las medidas que se han tomado como prevención. Seguimos, Mr. Eduardo. Dice... Para sacar un poquito, por favor... Sí, porque estas son chiquitas y muchas. Es interesante, ¿verdad? A las medidas económicas... Esa es la digamos de Azequiel. Dice... Sí, yo decía a señor González que nos acompañara para que él dijera eso. Dice, para el sector que se verá más afectado por el cierre de vuelos, el sector hotelero, la Dirección General de Impuestos Internos, dejará de aplicar temporalmente la tasa a los acuerdos de precios por anticipo. Otra medida será así mismo. Se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la venta que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran ejercicio en diciembre. La tercera será... Se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de anticipo de todo el sector productivo en tres cuotas inmediatamente posteriores al periodo de emergencia. La cuarta medida económica está en el Ministerio de Hacienda. Coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el pago de obligaciones impositivas de empresas y personas que pudieran ser aplazadas durante el periodo de emergencia. La quinta decisión es, por su parte, la Junta Monetaria que está desde hoy en sección permanente hará público en el día de mañana, o sea, hoy, un primer paquete de medidas orientadas a agilizar o, perdón, a garantizar la estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, de manera que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente los empleados de... Igualmente los empleos de la gente. Esas son partes de las medidas económicas que anunció el presidente de la República en la noche de ayer. Seguimos, Mr. Eredor. Quedan autorizados a operar de manera normal los centros de servicios médicos públicos y privados y laboratorios. O sea, que yo no tengo cuarentena. Sí, porque como decía Garabó ahorita, el sector salud son los que están, vamos a decirlo, obligados por la condición que tienen. Sí. Los médicos, las enfermeras, o sea, el sector salud no puede darle espalda porque son ellos los que están llamados de alguna manera a atender las emergencias que se están y que se estarán presentando en los próximos días. Rogamos a toda la población que se venga a seguir las indicaciones, respeten el periodo de excepción de 15 días y limiten sus contactos sociales. Esa reunión, esa cherta que como dominicanos nosotros estamos acostumbrados a llevar a cabo... La cuarentena no es para estar en su casa, no es vacaciones, eso no son vacaciones. Desde aquí nosotros también les rogamos a que vamos a acatar esta medida, vamos, si no hay necesidad... El alcohol nada más sirve para la piel, la va a dar de la piel, pero no por dentro, ¿no? Así es, hay que estar atento. Seguimos. No se vale el chiste ese, que si el alcohol mata los microbios, el que bebe es inmortal. Es esencial evitar la propagación de rumores y noticias falsas. Sí, sí, debería meterse para eso. Que no se pudieran desviar como individuos o como colectivos del correcto rumbo. Yo estoy de acuerdo que sea sancionado con prisión, con dinero, con quien sea aquel que divulgue una noticia falsa, que divulgue una desorientación en la población, porque estamos hablando de vida y es un estado, o no decir una cosa, es un estado de sitio. De hecho, hasta el mismo presidente en su alocución anoche, Sergio, instó a los medios de comunicación, a las redes sociales sobre todo, que son las que están encargados de desinformar y crear ese pánico en la población a través de esas noticias falsas que se comunican por ahí, instó a los medios de comunicación a que contribuyan, o sea, que nosotros seamos parte de la solución del problema. No crear más problemas. Estos medios son para orientar, para informar de manera correcta y adecuada, llevándonos de los organismos oficiales que son los que están llamados a emitir las orientaciones. Así que no nos emocionemos, queramos buscar like, ni buscar ser cobertura de que nos vean creando noticias falsas. Yo he visto divulgaciones a nivel de WhatsApp, de video, que tú le ves en la calle, que tú te das cuenta que en Europa, o Estados Unidos, o en otra, hasta en el mismo, o en China. Y la ponen como que dominicano. Así es. Todas estas medidas, descritas ayer por el presidente de la República, estarán vigentes a las 6 de la mañana del próximo jueves. O sea, a partir de mañana 19, esta medida que acabamos nosotros de compartir con todo nuestro público de la región nordeste del país y del mundo, porque son muchos los que nos siguen a través de la plataforma digital que es telenor.com.do, serán ya puestas en acción a partir de las 6 de mañana, jueves 19. Así que, una vez más, instamos a la población en su conjunto a evitar cualquier desplazamiento que no sea necesario y a que en todo momento sigan las recomendaciones de distanciamiento social e higiene. Esas son las medidas que fueron anunciadas en el día de ayer por parte del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Nosotros nos unimos y nos ponemos también como medio y como grupo telenor a disposición para seguir nosotros orientando e informando a toda la población como es un deber, ya que tomamos la decisión de involucrarnos en estos aprestos de la comunicación. Así que, con esa última información, Sergio Romero, nosotros pues llegamos al final de este contacto diario. Agradecer, como siempre, al equipo técnico que hace posible que este espacio salga al aire tal cual nos lo proponemos. Desde su casita, José Paulino, gracias por estar en contacto. A Melvin, aquí en las cámaras, allá en el Máster Mister Ever y nuestro asistente de cámara, el Morenito, que ha hecho un trabajo encomiable, ¿verdad? Dando una asistencia aquí en las cámaras. Quédese, quédese en su casa si no hay ninguna cosa importante que hacer. Y además de eso, al que usted más quiere, no le dé la mano. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.39 de la noche por el Canal 14 de este grupo Telenor. Feliz resto del día.